¿Sabes qué? Sí, déjalo en vertical, porque no se cambia. No se cambia. La vez chueca. Ah, no, pues ya sí. Sorry. No te preocupes. Ya vamos, ¿eh? Ok. Hola, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, buenas noches. Como todas las noches en la semana, entre semana, pues estamos haciendo estas transmisiones en vivo desde la cuenta de Facebook de Periódico Central y también les compartimos por las redes sociales de Revista Rayas y de Página Negra y pues me acompañan esta noche, como siempre, el amigo Jonathan Cabrera. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por vernos y gracias por estar este viernes 24 de abril, pues siguiendo esta transmisión para que estén bien informados. Les traemos muy buena información este día. Y la amiga Carmen González, que hoy está ayudándonos mientras Miriam Lozano sigue convaleciente. Hola, amiga Carmen. Hola, mundo. Hola, Yona. Buenas noches. Pues aquí informándoles como cada día, como cada noche, para traerles las cifras actualizadas sobre esta pandemia de coronavirus que nos está pegando duro aquí en México y pues en el mundo en general. Pues sí, amigos de Periódico Central y de Página Negra y de Revista Rayas, estamos pues empezando. Ayer lo decíamos en el estado de Puebla, comienza a darse esta cresta ya de, pues sobre todo de los contagios que hemos estado viendo ya, hemos estado viendo que aumentan en una velocidad vertiginosa. En el caso de Puebla, hoy confirmaron el gobierno del estado, como siempre en su rueda de prensa con el gobernador Luis Miguel Barbosa, prácticamente los números que nos plantean ya tenemos 94 muertos. Estamos por llegar a la brecha de las primeras 100 personas fallecidas en la capital, perdón, en la capital de Puebla y en el estado. Tenemos 222 sospechosos y 457 contagios. Entonces, prácticamente los últimos contagios que se han realizado, bueno, que se han dado, han sido, han superado ya la media de entre 10 y 12 casos que usualmente tenían registrados en, por lo menos, en el estado de Puebla. O sea, el tema es que esto es muy parecido al panorama que ha ocurrido a nivel nacional, ¿verdad, Jonal? Así es, pues hoy fíjense que ya las cifras tienen un importante repunte, de verdad. Ya el crecimiento es muy exponencial, lo decían hace un momento las autoridades federales. O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Entonces, prácticamente ya estamos entrando, pues, en la crisis sanitaria, en esta crisis de salud. Y ahora sí, pues los gobiernos tienen que echar mano de todo y de todos para poder salir de la crisis. Porque, al parecer, y decían hace un momento las autoridades de salud, tal vez la cresta ya se empiece a reflejar. En estos últimos días de abril y los primeros días de mayo ya va a ser así como lo peor que empecemos a vivir. Lo anunciaba la Organización Mundial de la Salud el miércoles pasado. Igual, pues, lo anunciaba la Organización Panamericana de la Salud. Y las cifras que hoy da el gobierno federal, pues, es muestra de que ya estamos en la antesala de, pues, los contagios exponenciales. Fíjense nada más. Hoy, en la actualización que dieron en la rueda de prensa sobre las personas contagiadas de coronavirus y que lamentablemente han perdido la vida, pues, ya se suman 1,221 mexicanos que han perdido la vida. Ya rebasamos el millar de mexicanos que lamentablemente han fallecido 1,221 muertes y se registraron más de hoy, de ayer para hoy. Entonces, esto quiere decir que, pues, realmente el coronavirus le está ganando terreno, pues, a los mexicanos. Tenemos 12,872 contagios, 12,872 contagios, personas que han dado positivo al coronavirus y 4,502 personas siguen en activo, pues, con síntomas con el virus dentro de su organismo y que no han podido ser dadas de alta, que se han estado manteniendo, pues, de cierta forma estables. Y, pues, como les decía, de acuerdo a la información y a los datos que daba la Secretaría de Salud, pues, al parecer ya estamos, o sea, entrando a la fase crítica. Exacto. Por eso ha habido una serie de ajustes que han empezado a comenzar con relación a la capacidad que deben de tener los hospitales, que es lo que tú vas a comentar, amiga Carmen, cómo están estudiando todos estos temas. Así es, mundo. Pues, fíjate que ya el día de hoy el gobierno del estado, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, nos informó que, pues, debido a que ya entramos a la fase 3 de esta pandemia, pues, se van a instalar 7 nuevos hospitales COVID y, además, vamos a pasar de tener 1,000 camas disponibles para los enfermos a 1,400, o sea, se agregan 400 más para atender a los pacientes COVID en todo el estado de Puebla. Pues, como nos decía el gobernador hoy en la mañana y también el secretario de Salud, Jorge Uribe Tellez, pues, a partir del próximo 29 de abril comienza una fase, pues, podría decirse una fase 2 para implementar estos hospitales, una reconversión de hospitales COVID en el estado y empezarán el 29 de abril con el hospital de traumatología y ortopedia que se encuentra aquí en la capital poblana. Este hospital, pues, obviamente estará habilitado para las personas que posean el virus y que necesiten de ser hospitalizadas. Y, pues, a partir de esta semana también nos informó el secretario que ya empezaron a mover a los pacientes a otros nosocomios para empezar a atender a los pacientes COVID del estado que lo requieran. Bueno, él informaba también en la mañana en la rueda de prensa que los pacientes que se encuentren entubados o en condiciones críticas de salud, pues, tendrán que ser trasladados hasta el próximo lunes debido a que durante el fin de semana no cuentan con los especialistas y, pues, el servicio médico se queda a resguardo de los residentes, por lo que entonces, pues, tendrán que esperar hasta el día lunes para otorgarles el servicio y la atención necesaria. Por ahí se coló mi gato, perdón. Y, bueno, entonces les avisamos que el próximo lunes concluirá el desalojo de los pacientes, de los enfermos de este hospital. El día martes planea llevarse a cabo una desinfección del hospital. Obviamente para que esté en condiciones, ¿no?, salubres. Y el día miércoles, entonces, comienzan a llegar los ingresos por COVID-19 de estas personas infectadas para que a partir del miércoles 29, pues, ya empiece a trabajar de manera normal y empiece a funcionar. Los hospitales van a estar equipados. Como ustedes recordarán, pues, en la fase 1, ¿no?, de la reconversión de hospitales, pues, empezamos con el hospital de Cholula y a partir de ahí se fueron añadiendo otros nosocomios, como son el de Teciutlán, el de Izúcar de Matamoros, el César de ese mismo municipio, el de Tehuacán y el de Zacatlán. Entonces, ahora en total serán 12 los hospitales que formarán parte del tratamiento COVID y el hospital, como les decía, el hospital de traumatología y ortopedia será el primero en, pues, funcionar de esta manera. Entonces, pues, la lista queda de la siguiente manera. La lista de los 12 hospitales queda así. Se habilitará para pacientes COVID el Hospital General de Teciutlán, el de el General de Izúcar de Matamoros, el de Tehuacán, el de Zacatlán, Jicotepec, Tecamachalgo, Huejotzingo, el Hospital General de Acatlán de Osorio, Zacapuaxla, General de Cholula, pues, como ya sabemos, el de traumatología y ortopedia y el Centro de Salud de Servicios Ampliados, CESA, también de Izúcar de Matamoros. Prácticamente la mayoría son hospitales que fueron generados, si mal no recuerdo, en la etapa de Rafael Moreno Valle, que eran utilizados como hospitales generales de la zona o de las regiones, digamos, o las cabeceras municipales o cabeceras distritales. Así es, ¿no, amigo Yona? Sí, efectivamente, pues, todos estos hospitales fueron construidos y habilitados, pues, como bien lo dices, en la administración de Moreno Valle y, pues, prácticamente estos hospitales regionales sustituyeron, pues, a los centros de salud que anteriormente existían, o sea, para brindar, pues, obviamente mejores servicios, ¿no? Y que se pudieran llevar a cabo, pues, incluso hasta operaciones que tuvieran especialidades y demás, porque normalmente, y antes de la construcción de todos ellos, pues, lo que se hacía era trasladar a la ciudad de Puebla, pues, a todos los pacientes. Oye, amigo Yona, en el tema económico, pues, ya hay noticias de cuándo va a arrancar, como tal, el Tratado de Libre Comercio. Hubo una, pues, una reagenda del inicio, se reagendó el arranque por el tema del COVID. ¿Qué es lo que pasó? Así es, pues, mira, el Tratado de Libre Comercio se esperaba que arrancara en el mes de mayo, que arrancara, pues, a principios de mayo. Sin embargo, pues, obviamente, por la contingencia de coronavirus se tuvo que aplazar. Sin embargo, ya el gobierno de Estados Unidos anunció que arrancaría o entraría en vigor el próximo primero de julio. Es decir, en que estamos prácticamente ya abril, mayo, julio, a tres meses prácticamente, de que arranque este Tratado de Libre Comercio. Es el nuevo Tratado de Libre Comercio. Recordemos que el anterior, pues, fue a principios de los noventas, por ahí de 1993 y 1994. Y también este Tratado de Libre Comercio, pues, tuvo mucha polémica. Recordemos que durante meses el gobierno de Estados Unidos, pues, prácticamente quería tener algunas situaciones ventajosas, principalmente sobre México. Afortunadamente, Canadá también intervino para que, pues, la situación, digamos que del mismo Tratado y de las relaciones comerciales entre las tres naciones fueran equitativas. Recordemos que una propuesta muy polémica fue, pues, este arancel o este impuesto para el metal o, sí, para el metal, el acero que pudiera exportar México a Estados Unidos y que tuviera, pues, impuestos y aranceles, ¿no? Mientras que el de Estados Unidos a México, pues, sí llegara libre de cualquier impuesto. Afortunadamente, se han librado, pues, todo esto. Al parecer es un Tratado de Libre Comercio que, si bien, pues, se trató de que fuera lo más equitativo para las tres naciones y ya en próximos días o en próximas horas se estará informando a los congresos de Canadá y de México, pues, para que también ya aprueben en todos sus términos esta situación. O sea, ya es como que nada más el trámite final y arrancaría el primero de julio. Incluso ya el... Perdón, amigo, Jonah. El embajador de Estados Unidos en México, este hombre muy simpático, Justin... No, ¿cómo se llama? No, ese es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Ese es el que se llama. Ay, ¿cómo te llamas? Se me fue el nombre. Ya, bueno, él ya puso un Twitter y dijo que con este Tratado de Libre Comercio, este nuevo Tratado de Libre Comercio, se fomentará el empleo, habrá más empleo, habrá más industrias y habrá, pues, obviamente, pues, más ingresos para las tres naciones. Cristófer Lando, tú hablabas de Cristófer Lando. Cristófer. Oye, bueno, hoy también tuvimos una nota bastante curiosa. Siempre están saliendo alrededor del COVID-19 varios temas curiosos. El de hoy fue prácticamente de risa loca porque el ex gobernador Mario Marín Torres presentó un amparo prácticamente solicitándolo o fundamentándolo en el sentido de que su defensa, sus abogados señalan que como, pues, el señor tiene más de 60 años, se encuentra dentro de la población de riesgo y, pues, él podría ser candidato a contagiarse de COVID-19, por lo que, por esto, solicitaban que se suspendiera la orden de aprehensión en su contra que existe desde hace un año, desde el 11 de abril de 2019, por el delito de tortura en contra de Lidia Cacho. Acuérdense que hace un año se confirmó que, pues, ya había todo un proceso en contra del ex gobernador de Puebla y, pues, prácticamente el temor de él era que fuera detenido y que ahora, pues, tuviera algún tipo de problema de salud y, entonces, pues, por eso solicitaba este amparo. Prácticamente, hoy los voy a conocer la periodista Lidia Cacho, quien fue, pues, quien inició este proceso en su contra por tortura y porque también buscan, por el que buscan también a él, el jefe de la policía judicial, Adolfo Karam Betrán y al empresario Kamel Nassif y, pues, prácticamente ella dijo que iba a estar vigilando que la justicia federal no otorgara este amparo porque, obviamente, era un tema de risa, ¿no?, que quisieran hacer esto. Amigo, Jonathan, ¿tenías un comentario? Ay, nada más iba a decir viejo cochino, ojalá que lo encierren. Resulta, después de todas las chingaderas que hizo, viene a pedir un amparo. Ay, amigo, Jonathan, salió la carnetita Salinas que llevas dentro. Pues, tampoco, oye, después de todo lo que hizo, después de toda la corrupción de... Pues, sí, ahora resulta que quiere un amparo porque te me contagia. Bueno, pues, acuérdense que esta es la segunda ocasión que Luis Miguel Barbosa está buscando, este, pues, salir bien librado o escapar de la acción de la justicia. Esta es la segunda ocasión que busca algún elemento de este estilo. Entonces, pues, obviamente no lo ha conseguido. Pero, bueno, tenemos algunos comentarios por acá de la gente que nos está viendo, amigos. Mencionaban de un brote en la central de Abastos. ¿Tenemos información al respecto? Porque yo tenía... Sí, de hecho, bueno, se rumoraba que hubo un brote o hay un brote de coronavirus en la central de Abastos y que incluso ya se estaba pidiendo que se movilizaran las autoridades de salud, pues, para inspeccionar la zona y creo que también, pues, se iban a sanitizar y, pues, a llevar a cabo, pues, ciertas medidas, ¿no? Sin embargo, pues, hasta el momento no se ha sabido que haya alguien contagiado, o sea, de manera oficial por parte de las autoridades correspondientes que son quienes tendrían que estar confirmando esta situación. Ajá, eso todavía no está confirmado. Y nos preguntaban también por acá que los CESAS o estos hospitales que habían sido colocados, sobre todo en las cabeceras distritales y municipales de Puebla, no estaban preparados. Pero, ojo, los que se tiene de infraestructura, obviamente se va a adaptar con todas las camas, con los espacios, así como comentaba Carmen, con los cambios que se están haciendo, por ejemplo, al Hospital de Ortopedia en el Norte. Lo mismo va a pasar con los espacios en las zonas distritales, que prácticamente es equiparlos de camas, equiparlos de espacios, tener espacios para terapia intensiva. Acuérdense que también no se puede tratar básicamente en cualquier unidad médica un tema de COVID, sobre todo si tienen que intubar a los pacientes. Entonces, es solamente para dar mayor capacidad a la infraestructura hospitalaria que ya se tiene en Puebla. Necesitan especializarla y eso ya se avisó. Entonces, no es nada más que lleguen y metan a todos los pacientes en esta zona. Amiga, Carmen, ¿qué otro tema teníamos? Bueno, nada más para hacer la aclaración sobre el tema que nos estás comentando, pues decir que únicamente el CESA que está funcionando para atender pacientes COVID es el CESA de Izúcar de Matamoros. Los demás no están habilitados para atender a pacientes COVID. Nada más era para comentarles, porque sí, de hecho, pues no cuenta con el equipo necesario. También el gobernador nos decía hoy en la mañana que como tal el Hospital General de Cholula todavía no está a su máxima capacidad, todavía cuentan con camas libres en terapia intensiva. Entonces, no hay desabasto de nada y tampoco hay falta de espacios para los pacientes. Más bien, hay espacios todavía libres en el Hospital General de Cholula. También tenías el tema del estudio de la UNAM. Sí, pues resulta que estos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla nos mencionan que, pues, aparentemente el pico de contagios que podría darse, que la Secretaría de Salud ha dicho que podría darse hasta finales de mayo, pues resulta que podría venir antes de lo previsto. Ellos, a través de estos modelos, ¿no?, que son muy parecidos al modelo Sentinela, pero pues obviamente son diferentes, el modelo S-CEIR y el CIR, son modelos creados precisamente, pues, para dar las estadísticas, pues, más teóricas, más exactas a lo que se podría acercar sobre los contagios de coronavirus en el país, a través de, pues, las cifras que el gobierno del país ha dado y también de otros países como Italia, Estados Unidos y la Federación Rusa, pues ellos han previsto que el pico, ¿no?, de contagios y estos pronósticos podrían darse durante este mes, o sea, durante las últimas dos semanas de abril y las primeras dos semanas de mayo, y podrían llegar a haber hasta 20.000 contagios. Esto es lo que ellos nos pronostican, a pesar de que, pues, obviamente esta, pues, son estadísticas, ¿no?, basadas en los estudios que ellos han hecho, pues resulta que, pues, sí, podríamos llegar a los 20.000 contagios a mediados de mayo, si es que no antes, y la curva como tal disminuiría hasta el mes de agosto. Más o menos. Entonces, ellos nos dicen que, pues, nos dan esta información no para alarmarnos, simplemente para ver las posibilidades que existen, y, pues, más allá, pues, porque también muchas personas han criticado el modelo sentinela que da el gobierno federal, pues, este modelo también es una, pues, contraparte, por así decirlo, de lo que podría venir durante los próximos, durante las próximas cuatro semanas en específico. Amigo, Yona, hubo hoy un comentario y un debate bastante curioso en la rueda de prensa del gobernador Barbosa, y acaban de preguntarnos acá en la transmisión en vivo que, por favor, compartan, amigos, todos los que estén viéndonos, compartan, recomiéndonos con sus amigos, sobre el tema de Volkswagen que, al parecer, abre el 18 de mayo. ¿Tú qué tienes de información de esto? Las armadoras, según hoy comentaba el gobernador Barbosa, él consideraba que eran, si era como necesario que regresaran. ¿Van a regresar o no van a regresar los trabajadores? ¿Hay algo formal? Mira, ayer tuvieron, ayer tuvieron reunión el sindicato de la armadora alemana, ahí en su unidad deportiva, se reunieron los sindicalizados y les planteaban esta posibilidad. ¿Por qué? Porque en Europa ya empezaron a trabajar paulatinamente pues las armadoras obviamente de Audi y de la Volkswagen. Entonces, pues, previendo esta situación de que ya están trabajando, o sea, no están trabajando al 100%, pero ya abrieron, creo que igual en China. Entonces, como ya están abriendo paulatinamente, se planteaba esta posibilidad. Entonces, este, está, si está, o sea, está planteado, se ha hecho la propuesta, pero aún no es un hecho, ¿no? O sea, pero sí está la propuesta. Sí, el gobernador Barbosa decía, porque aparte, son varios los gobernadores, sobre todo en el norte del país, que han estado diciendo que las armadoras y los consorcios de fabricantes de vehículos consideraban necesaria para la economía regresar y retomar cuanto antes actividades. Y el gobernador Barbosa incluso lo que decía era que él no lo veía mal. El tema va a ser cuántas personas van a caber, van a estar, van a estar trabajando y van a estar en contacto. Eso yo creo que sería un poco el tema de cómo tendrían que controlar a tantos trabajadores que regresarían a sus labores. Y esto lo digo porque hoy, hoy, hoy también comentaron que hubo un aumento acelerado no solo por las muertes y de contagios, sino que también en las últimas 24 horas las aplicaciones de movilidad como Waze que muchos utilizan para subirse al carro y ubicar X número de calles o se utiliza mucho en plataformas como Didi o como Uber o como los taxistas, pues se reportó como un tráfico vehicular que prácticamente está exacerbado para ser un momento de pandemia en el cual todos debíamos estar en nuestras casas. Entonces, lo que se evidenció fue que no estamos acatando todos los poblanos o por lo menos en Puebla capital, no acatamos las recomendaciones del gobierno sobre el confinamiento y la sana distancia y esto ha provocado que por eso de manera exponencial el contagio del coronavirus esté comenzando a tener una cresta como comentabas tú y como comentaba Carmen según también los pronósticos que ha dado la UNAM, ¿no? Entonces, Waze reporta que ha habido un ligero incremento en la movilidad a pesar de que pues no podría pasar esto, no debería de pasar esto porque estamos en confinamiento, ¿no? Y entonces, recuerden que las últimas 24 horas ya se confirmaron los 9 fallecimientos más, solo en un día en Puebla y 30 nuevas pruebas que dieron positivo. Entonces, las aplicaciones están, o sea, nosotros estamos diciendo que nos quedamos en nuestra casa, pero las aplicaciones nos están mostrando lo que en verdad ocurre, amigo Yona. Así es, recordemos que también salió una nota de un estudio aproximadamente hace una semana o hace como cinco días que decía que México es el país donde menos se está respetando la cuarentena y donde menos se ha respetado la cuarentena y en efecto, queridos viewers y lectores, si ustedes van, si ustedes caminan por la calle o platican con gente, pues les pueden decir que este, que mucha gente dice que no cree que existe el coronavirus, que es una conspiración, que es para chingar más la economía de los mexicanos y demás, entonces, híjole, pues contra eso y contra esa idiosincrasia lamentablemente se puede hacer muy poco. Pero bueno, también han aumentado las campañas para que apoyemos a los médicos, los apoyos han comenzado también en el tema de transporte. Amiga Carmen, creo que había una campaña que inició el Ayuntamiento de Puebla hoy por el tema de que apoyemos a los médicos y no los discriminemos, esa campaña, esa iniciativa, inició apenas... Sí, esa campaña, esa iniciativa del gobierno municipal, el día de hoy lanzaron un spot para que la gente respete al personal de salud, a las enfermeras, porque pues ya hemos escuchado estos casos en los que son atacados, reciben agresiones y pues ellos hasta el momento pues han pedido que por favor se les respete, que por favor entiendan que su labor, ¿no?, como tales salvar vidas, pero para salvarlas pues ellas también necesitan seguridad, ellas y ellos también necesitan ser respetados y pues no merecen ser discriminados ante la sociedad, ¿no? Entonces pues hoy el Ayuntamiento lanzó esta campaña y pues a través de... me parece que salió como spot de radio que pues piden, ¿no?, piden que por favor mantengan la seguridad de los enfermeros, de las enfermeras, de los médicos. Este mensaje fue como muy nostálgico, muy de... pues sí, de solidaridad con el personal de salud. Nos comentaban ahí ellos arriesgan la vida, ¿no? Si los ves, dales un abrazo, deseales cosas buenas, de corazón, sé solidario, pues porque son prácticamente héroes, ¿no? Y sin ellos nosotros tal vez no podríamos recibir toda la atención médica que merecemos o que necesitamos durante esta pandemia y tiempos difíciles. Se viene algo mucho más difícil en esta fase 3 y pues es por ello que el gobierno municipal de Claudia Rivera nos pide que por favor dejemos hacerlo su trabajo, respetemos su espacio y al contrario de lo que se ve de las agresiones y la discriminación, pues mejor seamos solidarios, agradecidos y pues cuidemos de ellos. Muchas, muy, muchas buenas, pues digamos, buenos deseos también para los médicos. Amigo, Yona, para irse viendo uno de los temas más quisquillosos que han estado en esta semana, la relación gobierno del estado UAP por el hospital universitario. ¿Cómo va? Ay, sí, pues tanto que hoy, perdónen, está ladrando Serafina que ya se quiere meter. Ya, ya salió el gato de Carmen, ya salió Serafina. Ya salió Serafina. Pues recordemos que hubo una polémica entre el gobierno del estado nuevamente y la UAP porque iban a firmar un convenio de colaboración en donde el gobierno del estado quería pues los respiradores de la UAP y pues la UAP decía que no les podían dejar sus respiradores, entonces el gobierno del estado pues dijo ah, pues el hospital universitario no sirve para atender y demás, ta, 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 y hoy la UAP los, los, este, los trabajadores del hospital universitario lanzaron una campaña pues para defenderse y para decir que brindan buena atención, para decir que muchas personas están agradecidos por la atención que les han dado y también salen las personas diciendo esto, ¿no? Entonces, este, porque también hoy pues el gobierno del estado hizo una inspección al hospital universitario para ver si realmente estaba funcionando y se lanzó una campaña incluso de orgullo HU para respaldar digamos al hospital en Twitter, ¿no? Que estuvo muy movido. Exactamente. Pero bueno, nos despedimos antes de que nos gane el tiempo porque ayer nos ganó el tiempo de la transmisión de SUA y entonces este fue un relajo porque no nos pudimos despedir ayer pero ya sabe que problemas técnicos tenemos todos los días hoy no me disponeré que bueno amiga Carmen muchas gracias Gracias a ustedes y los vemos mañana para seguir al tanto de toda esta información Amigo Yona nos vemos Muchas gracias amigos Ay, también quería comentarles rapidísimo la web construyó un hospital en 21 días ¿21 días? ¿y dónde estáis? La UNAM perdón la UNAM construyó un hospital en 21 días y tiene capacidad hasta ahorita para 240 camas y se puede extender hasta 840 camas Ah bueno estos hospitales han sido como la opción que han aparecido a nivel nacional en varios puntos también Estado de México y en la Ciudad de México se abrieron espacios similares pero bueno muchas gracias a todos nos vemos en lunes sábado y domingo no estamos haciendo transmisiones pero nos volvemos a conectar lunes esperemos que ya esté acá con nosotros nuestra amiga Viridiana Lozano y si no de todos van a ver algún otro miembro más de la redacción de Periódico Central Revista Rayas y Página Negra sigan por favor todas las transmisiones a través de nuestro Facebook a través de nuestras cuentas de Twitter y nos vemos buenas noches y por favor quédense en casa cuídense adiós bye nos vemos bye y